La bendición de Dios sea contigo y con todos los tuyos. Hoy quiero traerte una promesa que va a bendecir este nuevo día. Primera de Juan capítulo 4 dice, Hijito, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La promesa dice, yo puedo vencer. Dios te está diciendo que tú puedes vencer. Y vencer que es que estamos enfrentados permanentemente con lobos, fieras. Estamos enfrentando tantas dificultades, a veces en los centros de trabajo, a veces dentro de la misma estructura de la familia y peor, a veces en la misma estructura de la iglesia. Y a veces se hace tan hostil, tan difícil que creemos que vamos a sucumbir. Pero qué bueno cuando tú puedes contar con una promesa como esta, donde el Señor te dice, Hijito, tú eres de mío. Primera de Juan capítulo 4, verso 4. Tú eres mío y yo he vencido. Y yo estoy en ustedes. Y es mayor mi presencia y mi poder en ustedes que todo lo que pueda haber allá afuera. Y el Señor dice, como yo he vencido, ustedes también pueden vencer. Así que no está hablando de una posibilidad remota, no está hablando de que hay un 3%, no, está hablando de una posibilidad total. Tú puedes vencer. Yo quiero que ponga hoy en tu mente y en tu espíritu, yo soy un vencedor. Cristo me dio la simiente. El ADN de vencedor lo tengo por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Y yo me levanto de todo lo que me haya querido tirar a la lona y me levanto y el Espíritu Santo me levanta el brazo y me dice, eres un vencedor. Esa es la promesa de Dios para ti hoy. Amén. Amén.